Hola, ¿cómo estás? En realidad me gustaría que este video te lo podría estar grabando en otro momento, pero lamentablemente es hoy el día en el que necesito hacerlo. Soy directora técnico-terapéutica de una institución dedicada al abordaje integral de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades múltiples en la provincia de Mendoza. Funcionamos como una ONG, una entidad civil sin fines de lucro, donde cada uno de los logros, cada una de las cosas que alcanzamos, de lo que podemos conseguir y comprar para el trabajo con nuestros pequeños, en realidad nos cuesta mucho, es muy difícil, pero pretendemos que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Provienen en su gran mayoría de estratos socioeconómicos muy bajos, donde aún sus derechos a la rehabilitación se encuentran acondicionados. Hoy llegamos a trabajar luego de un día muy triste en el día de ayer, porque perdimos a un compañero sumamente importante, el contador de nuestra institución, que falleció por COVID. Y hoy, cuando vinimos a retomar las actividades, encontramos que los amantes de lo ajeno habían entrado a nuestra institución. Esta institución construida con tanto, tanto sacrificio, y habían desvarejado todo lo que pudieron encontrar de valor. A través de un subsidio que habíamos logrado ganar en Nación, habíamos adquirido aire acondicionado frío y calor, para que los pequeños pudieran disfrutar de un entorno acorde a sus necesidades de temperatura, donde habíamos también conseguido algunos insumos tecnológicos, computadoras, CPU, pavas eléctricas. Se llevaron todo, todo. No nos dejaron nada. Y realmente pensar en cómo poder reponer todas estas cosas, hoy nos entristece el corazón. Así que, yo sé que has ayudado a muchos. Te pido que tal vez consideren la posibilidad de ayudarnos también a nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.